Hola a todos, ¿qué tal? Soy el buhonero y esto es el mod Berserker Plus. Vais a ver la primera parte, no sé si voy a subir más, simplemente quería enseñar este vídeo, este mod que ha salido. Entonces, pues lo voy a jugar con mi amigo el buhonero y quiero deciros que es un mod que tiene mucha munición, ¿vale? Lo he visto después de grabarlo, he visto de qué va y es que es así, aún en dificultades altas es un mod con mucha munición. Lo empecé en normal porque me comentaron que era complicado, pero pues no tanto, porque había muchísima munición. El juego te la da así, el mod. Entonces, pues quería que me dierais vuestra opinión sobre esta primera parte, en principio única parte, para que vieras el mod. No tengo pensado subir más, a no ser que pues vea que mucha gente lo pide. Pero pues eso, primera parte va a ser el primer capítulo, va a ser una parte bastante larga, va a ser de una hora o más. Entonces, eso amigos, no me enrollo más y os dejo aquí con el mod Berserker Plus y con el buhonero que le apetece darse de putasos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo, porque en principio solo va a ser un vídeo, del mod Berserker Plus de Resident Evil 4 Remake. Ya sabéis que yo en principio no iba a subir más mods de Resident Evil 4, por lo menos series largas. Pero me han dicho, oye Vic, hay un mod nuevo que es el mismo Berserker, pero Plus. Y yo, bueno, pues por lo menos vamos a probarlo. La cosa es que me han dicho que es bastante complicado. Así que, creo que lo vamos a jugar en... Bueno, no sé. Vamos a probarlo. Primero vamos a probarlo. Pero sí que me han dicho que es un mod que está muy complicado y que quizá no sea mala idea jugarlo en New Game Plus con las armas de la primera partida, básicamente. Pues nada, vamos al lío. Hace tiempo que no he jugado al remake, hace bastante. La última vez creo que fue con el... The Mother Earth. El Valkyria, no. El Randomizer. Me he puesto, con vuestro permiso, la skin del buhonero. Está re facherito. ¡Y, y, 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 y! Pero que esta fantasía. Pero este buhonero que está aquí. ¿Esto qué es? No puedo comprar nada, eso sí. Puedo mejorar cosas, pero no tengo dinero. O sea, que es un... Y pues todo está cambiadito. En este tipo de mods, ya sabéis que todo está cambiadito. Ah, esto es lo que tengo yo en el... Ah, que tengo... Tengo... Claro, tengo las armas en... Quizá las usemos. Pero me parece extraño que esté aquí el buhonero. ¡Eh, eh, 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 eh. Pero... ¿Por qué no puedo usar el cuchillo? Vale, estoy en zona de los cuchillos. Hijo de su... Vale, 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 vale. Corre, buhonero. Parece una monja Parece una monjita Pero ¿Puedo sacar el cuchillo? Aquí sí Ah, vale ¡Tú! ¡Hama, huevo! Buah, tío Es un montón que no juego Vamos a comer Creo que estaría Incluso normal No, no, está cabrón Está cabrón Que soy una monjita Ayúdame, Jesús No, estoy... Oye, ¿por qué el círculo No funciona aquí? Buah Sí, 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 sí Vale No me lo esperaba Eso sí No me lo esperaba Bueno, ya habéis visto De qué va el mod Por lo tanto Bueno, vamos a verlo Vamos a probarlo Vamos a gozarlo ¿Dónde estoy? Amazing Dejo aquí Me ha cargado la partida Otra partida que tenía empezada Me la ha cargado así ¿Por qué sí? Porque, claro No he hecho... No me ha dado tiempo Ni a hacer auto guardado Entonces me ha cargado La última partida Que estaba jugando Pues... Que estaba del principio Pues nada Pues... Serker Nueva partida Y aquí no pasa nada Me lo voy a poner en normal ¿Vale? Que este mod me han dicho... Es que me han dicho Big No... Es un mod Esos ¿Vale? No te flipes No te flipes Que te van a dar por... Que luego igual Es más sencillo, ¿no? Pero... Ya hemos visto, ¿no? A ver qué onda Amigos Ay, pero ¿por qué gira así? Juega normal Juega normal Juega normal Oye, los brazos... ¿Por qué me quita vida Si estoy forcejeando? Forcejear no quita vida Ah, vale Si yo estoy apuntando Con el cuchillo Tengo que soltar Tengo que soltar Toma, buhonero Te va... Te da putazos A ver He puesto Star King Por las gracias He puesto Star King Porque me parece graciosa Pero... Me quita visibilidad Porque tiene una mochilota Del... Del... Del copón Bueno, amigos Pues... Mod Berserker Plus De las montañas felices Y de los monos mágicos Eh... No prometo Absolutamente nada Eh... Me lo he puesto normal A petición de algunos Me han dicho Big, juégalo Pero es normal No te veo bien No puedo hacer una miniatura En condiciones I, i, i El caso Eh... Vamos a ver Qué onda En principio Voy a subir una parte ¿Vale? Yo sé que... Bueno, pues En este canal A veces cuesta Este tipo de mods Pero voy a subir una parte Va a ser larga De cojones Va a ser hasta que yo me canse Bueno, ya estoy cansado Pero hasta que me canse más Eh... Una guarra Una guarrilla Un gorrinillo Un gorrinillo No me voy a empezar ¿En serio? Toma, gorrino Toma, gorrina Ala ¿Qué me da? Munición de pistola 48 Lol Ya, pero no hay pistola, ¿no? Amazing Oye, ¿no estará por aquí Escondida la pistola? Que este... Estos mods son muy de eso ¡Eh, eh! La mochila que traspasa cosas Entonces Amiguitos del metal Eh... Pues nada El Befalling of Night Ese directamente Es otro mod Que tenemos pendiente Del remake También Pero bueno Hay muchos mods Y muchas cositas Y ese mod Me habéis comentado Que ese sí Que ese hay que jugarlo Con... Con alguna ayudita O un algo Porque es muy cabrón Pero muy, muy cabrón Entonces pues Ese si lo traemos Ya veremos Pero en principio El Berserker Plus De las montañas mágicas Es igual que el otro ¿Sí? ¿Es igual? De hecho, sí Estúpida Oye, este que es tonto Tonto, tonto Tonto Eh, la barra de vida ¿Cuánto tiempo sin ella? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No veo! ¡Uy, la mochila! ¡Uy, la mochila! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La mochila! ¡No veo! ¿Habrá un héroe sin mochila? Ah, mira, cuchillo Será igual que el otro Ah, mira, la escopeta En la almohada Perfectamente puesta ¿Por qué no había otra skin? En serio ¿No le puedo quitar la mochila? Es que me molesta la mochila No veo bien A los enemigos Bueno, da igual Vamos Yo elegí esto Así que hay que ir hasta Y el último mod que subimos ¿Cuál fue? El Randomizer Ya me dijisteis que no queríais mucho remake Aunque es verdad Que el mod Randomizer No tenía Demasiadas cosas nuevas No nos vamos a engañar Nada Nada, nada, nada Ok, nada Bonero, quítate la mochilota Si ya de por sí El juego está complicado Si encima tú vas con mochilota Aquí no hacemos Nothing Por cierto Ok ¿Qué potencia tiene este arma? Oye ¿Está subida o soy yo? ¿Eres tú? Pistola ¿Qué? No me voy sin pistola Vamos a ver cinemáticas con el buhonero Con el marchante Ah, sí, míralo Es él Es el buhonero Con cosas Vale Autoguardado Eso es lo que Eso es lo que quiero ver Eso es lo que quieren ver Mis ojos de elfo Autoguardado Madre mía Hostia La vida que tiene La vida que tiene ¿Pero qué hacemos con esto? No mames No mames Wey ¿Cómo hacemos? Vida tiene, vida tiene No, pues tiene mucha vida, ¿cómo hacemos? ¿En serio? ¡Hombre, amazing! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Vale Rompe Big break Esto, pero si es que no vale esto Ah, por supuesto, hay gente detrás No, 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 hombre, esto no lo veo yo ¿Puede ser que me haya saltado algún Algún arma? Hombre, ¿estamos locos? Vale No, no, no ¡Eh, se ha muerto! ¡Lo he matado, cuchillo! ¡Pero soy el rey! Quita, 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 espinela Soy el rey de los Bugoneros ¿Para qué quiero yo no espinela, tío? En serio Me voy, me pira, me pira, me pira ¡Oy, oy, oy! Tengo cuchillo, tengo cuchillo Pero me pira Me piro Espero que no haya muchas trampas Hola No se me ve ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Destroyer, ¿no? Destroyer A ver, está en normal Porque así lo habéis decidido Pero... ¿Qué onda? Está todo bien, ¿no? Este mod abre mapas Podría abrir esta puerta Y que me dieran un lanzacotes infinito Y así pasarme todo esto De manera fácil ¿Más gente aquí? Ah, dale No hay, no hay, no hay Me podrían dar una pistola Puede ser que me hayan dado Una pistola por ahí Tampoco creo yo que... Parece un loco Este, mira Como que Te seduzco con mi material Eso es un tónico Revitalizante ¿Ves? Eso te lo tomas y Quieres más ¡Ey, ey, ey! Una trampa Pero no Ya sabéis Oh, Dios Oh, Stranger Me gusta, me gusta ver al Stranger en cinemáticas Amigo Amigo, necesitamos armas Welcome 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 Hace así Welcome Bueno, he decidido ignorar al buhonero de ahí Porque... Míralo Míralo qué buhonero Lo he decidido ignorar porque se ha craseado el juego Y no quiero que se crasee más Así que... ¿Cómo voy? Por cierto Se ha craseado y tengo que repetir todo Again Again edition Por cierto, ¿por qué voy tan lento? Ah, mira Cuervos que no puedo matar porque no tengo lo suficiente Ven aquí, cuervo Ven Vaya Así que en este mod ya me han dicho que es así, así Hay muchas balas No tengo pistola Esto me está ahí, me estoy enfadando No tengo una pistola Bueno, sí tengo Espera, 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 espera Sí tengo Ah, por supuesto Voy a usar todo lo que está en mi mano ¿Vale? Por su... Pero, por supuesto ¿Qué partida guardo? ¿Alguna en concreto? Tengo varias ¿Esto? ¿Esto puede ser que deba guardar esta oportunidad? ¿Capítulo 5? No Capítulo 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 Sí Voy a Almacenamiento Aquí tengo armas Me voy a pillar la Sentinel Y la Skull Shaker O sea, no es que me la vaya a pillar Pero que son armas Que debo tener Madín también O sea, no tengo puesto Pero son armas del DLC Compré con el sudor de mi frente Así que Hace eso rápido La quiero poner aquí La escopeta ahí Ya tengo un arma ¿Veis? Una pistola Para este terrible mod Supuesto terrible mod Versarker Plus Encima autoguardado Tiene pinta de complicadita Así que Bastante munición de pistola Cosa que me alegra Pero lo que no me alegra es ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y esa gente? ¿Y esa gente? ¿Por qué tienen poca vida? ¿Por qué tienen poca vida? ¿En serio? ¿Por qué tienen poca vida? Chicos ¿Tienen nada de vida Por alguna razón? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¿Pero por qué tienen tan poca vida? ¿Se mueren de una, tío? Me van a matar Me van a matar ¿Qué vida tienen? ¿Pero por qué se mueren de una? ¿Un segundo? No creo, no creo Hace tiempo que no juego al... Será estúpido Espérate, ¿hay alguien más por ahí? Este se está convirtiendo Antes de seguir... ¿Este no se muere de una? Ah, este no Este tiene más vida A ver, ¿alguien sabe ¿Qué está pasando? Cuchillo Llave pequeña Vale, no sé para qué Pero llave pequeña Cuchillo de bota Puede que el mod te dé Un poco de tregua En esta parte Un segundo, espérate Voy a revisar Aquí Fire Invencibility, ¿no? ¿Cómo era el otro truco? One shot One... No, one... Ah, Eremi one hit kill Esto está desactivado Es que como se guarda el comando de trucos Cuando lo cierras Llevo tanto sin jugar Pero no tiene sentido Si antes he hecho los otros Pues no sé Pues nada Opa ¿Me voy a quitar esto? Voy a ver Si sigue así Voy a reiniciar el juego Porque me parece que... Cuidado aquí con esto ¿Dónde estaba este? Nunca lo veo, tío Y mira Mira que es grande Y se puede ver Pero pues yo nunca lo veo Estoy yo para quitarme vida, ¿sabes? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? A ver, este tiene la vida normal Este tiene la vida normal No jodas Eh, una máquina de escribir Totalmente oculta Eh, un buhonero Totalmente... No, oculto Porque lo puedo ver ¿Por qué hay tanto buhonero? ¿Hemos hecho bien en jugar Esta dificultad? No me importa O sea, quiero jugar Esta dificultad En serio Vale, voy a guardar Pero me ha parecido raro Lo de antes, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, tengo una espinela Ah, no, tengo siete Tengo siete Emblema A ver Críticos Osito Quiero esto Esto Porque me ayuda a huir Riflesito Quiero esto más Esto lo quiero mucho más Por supuesto Aquí hay un montón de pistolas Blacktail Por aquí Bueno Vamos a seguir investigando el mod Vamos a ver ¿Qué onda? No tengo... Aparte de pistola No tengo nada más Pero bueno Hay pistola Yo supongo que Puedes jugar con este arma Porque no tengo más No tengo más Bueno Mod Berserker Plus Está raro Vale Enemigos normales De las montañas Ya me dirás tú Dónde está la rareza Pero bueno Voy por aquí, ¿vale? Na, 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 na Por ahora ha estado raro Pero se ha normalizado un poco Eh, un huevito Por favor Tú te mueres Vale Esto no cambia Mochilla, eh Munición de riflesito Eso me gusta Me gusta, eh Granadita Eso también me gusta ¿Me han visto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Soy un héroe Me conocéis Os vendo cosas Dement Venga, ya cierra Voy a poner nervioso Siempre me gusta ver algo Bueno, en las cinemáticas Por eso lo dejo Vale Eh... ¿Qué onda? ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay, no! Me la comí con papas No, 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 no Quita, quita ¿Por qué tanto rato Me dejan eso puesto? Mira, has conseguido No sé qué Me como el huevo, ¿vale? Espérate ¡Qué cabrón! Mamá, huevo Chupapinga ¿Qué hay ahí? El riflecito El riflecito de las montañas secretas ¡No! Que hay munición Oye, ya no hay Luego lo recojo Salta por la ventana Tengo el riflecito de las nieves 2 Ah, puedo recargar Mira, mira cómo le meten las balas ¿Pero habéis visto que bien le meten las balas? ¿Has visto que bien la mete? ¡Tú, tú, tú! A ver, está normal, amigos Pero así se va a quedar ¡Eh! ¡Hostia! Lo ha reventado vivo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ama, ama! ¡Aña, ama! ¡Ama! ¿Qué tal si...? ¿Una chiquitita? ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita! ¡Toma! ¡Ay! Voló Y yo volué de él ¡Eh! ¡Hostia, hay más gente, eh! Hay más gente haciendo cosas ¡No mames! Sí, Big Mama ¡Anda, hombre! ¡Amazing! ¡Amazing juego! ¡Anda, lo que cabrón! ¡Me voy! Pero esto está cerdísimo, ¿no? O sea, yo esto creía que iba a ser más fácil No, y una mierda para mí Y una shit Como una cabeza de caballo Pues huyamos No hay más ¿Quién está tirando bombas? Tiene una pinta de que hay Trampas por todos lados Esto, vamos Señor, señor, señor Señor Señor, señor Trampas Traps ¡Y se trap! ¡Y se trap! Cuidado, cuidado, cuidado Necesito una escopeta Con munición, claro ¡Eh, eh! TPP Ok Ándale Vais a morir ¿Por qué no vienen todos de una? ¿Se ha el autopunto apuesto? Lo voy a quitar Porque me molesta a veces Ya sabéis, ¿no? ¡Tú, tú! ¡Dinamita man! ¡Hostia! Le he quitado tanta vida ¡Ay, ay, ay! Dan buena munición, ¿eh? Ahora al final de... Al final de este vídeo Cuando lo termine ¡Eh, eh! Cuando lo termine Vamos a hablar de un par de cosas Sobre todo si mantener esta dificultad Yo opino que sí Que dejemos la dificultad normal Como mucho a la hardcore ¡Eh, eh, eh! Pero, stopa Uy, esta cosa tan linda Tan rica Tan bonita Ah, vuestra puta Pudísima ¿Ven a ir por aquí? Sí, sí, sí Estos son muy listos Me piro ¡Que soy buen héroe! ¡Hijo puta! Me ha pinchado como si fuera un... Algo que se pincha Esto es La mira telescópica Me permitirá pegarle allí a la campana desde aquí Sin ninguna tontería Estos cuerpos representan la salud Mod Berserker Plus, amigos No os olvidéis de dar like Y suscribíos Si os gusta el Mod Berserker Plus Eh... A pesar de que no sé si voy a subir más partes Pero si queréis más Tenéis que decirme Vic, sube más, por favor Si queréis Si no, no No me mintáis Si no queréis, no Vic, pues yo no sé Quizá más Quizá sí Ahora mismo no tengo una opinión formada De esto Como para decirte suelo Por favor No chinguen No chinguen ¡Eh! Ahí está Ahí está Toma Tú, 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 tú Hostia, ese ha hecho la del pescado Eh... Vale ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? ¿Tengo algo para tirarles? Ah, tengo una escopeta No puede servir ¿Qué onda, güey? No me tires Se quedan muy quietos Y no sé por qué es Pero me beneficia No tengo... Buah, la munición, tío Qué asco Oye, me ha dado algo La Montesirris Están muy paraditos, ¿no? Están muy tontitos Me gustan, ¿eh? Pero no sé Los noto como muy... Bueno, ¿qué tal si...? Por algo Porque está en normal No creo, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? A ver Se ha dado cosas Ahí no me dio Oye, ¿la campana suena o...? O ya mañana He visto uno con mazo antes Pero no sé qué ha sido de él La verdad ¿Puedo recargar más rápido? Por favor Señor Ay, hostia Cuánta gente, ¿no? ¡Hostia! Le ha hecho daño a alguien No Bueno, no puedo No puedo, no puedo ¡Eh, eh, eh, eh! Voy para arriba He visto aquí algo He visto algo ¡Eh! Me atacan ¿La vaca también se ha ido? Sí Bueno Berserker Plus Está chingón Pero no lo veo tan Un picado de cojones Por ahora Por ahora Por ahora Quizá ha hecho algo Raro ¿Dónde está el motosherry? Ese es el que hay que matar Tengo rifles, ¿o sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, eh! Opa, opa, opa Ven, ven Sube, sube tranquilamente Te voy a quitar el Maldito autopuntado Que me está Me está jodiendo la vida ¡Mira, mira! Oye, el motosierra Se ha muerto ¡Ah, se ha muerto! El motosierra ¿Qué tal si no me matas? Puede ser Puede ser Y digo Puede ser Déjame, déjame Que tengamos que darle A cierta campana Con el rifle Aquí sí Puede ser No Ahí está la campana, ¿eh? No, no No es eso De hecho no Porque si no esta parte Te la pasarías muy rápido ¡Eh, eh! Señora Pero no se muere este ¡No, sí se ha muerto! Lo que pasa es que hay un bug de vida Ándale Ya está Un buen rato, ¿eh? La campana La campana, sí, sí Pero un buen rato Hemos estado un montón Momento Quiero ver simplemente El buhonero decir ¿Eh? ¿Dónde se han ido todos? ¿Al vinco? ¿Podemos ver eso? Por favor Pero un buen rato, ¿eh? Dios mío Suficiente para mí Satisfecho Bueno Pues nada, amigos Está raro el mod Está rarito el mod En principio Está siendo Entre comillas fácil Porque hay mucha munición Por lo tanto Me voy a plantear Lo de la dificultad Quizá la subamos a Hardcore Para la siguiente Esto es una parte de prueba ¿Vale? Es una parte simplemente Para que veamos el mod Para que veamos Para que veamos como es Para ver el Berserker Plus Un poco de qué va Lo he puesto en normal Pero Siento Que no le vendría mal Una dificultad superior Por el tema de la munición Aunque sí que es cierto Que es bastante cabrón el mod No lo sé Seguramente alguien me pueda Aclarar en comentarios Oye Vic Que sí Que luego se pone peor Entonces Esto es una primera parte En principio Sin intención de segunda parte En principio Repito Va a ser una primera parte Bastante larga Bastante extensa Bastante sexy Pero pues uno nunca puede cerrarse A segundas partes Ya sabéis No sé si hay algo más por aquí He dejado algo por aquí Alguna cosita Entonces Eso es algo que vamos a ir valorando Voy a seguir jugando En la siguiente parte A ver Un montón de munición de rifle Yo creo que sí Vamos No sé si esto pasa No sé si pasa Vamos No sé si jugando en Hardcore También La gente aquí ahorre mucha munición ¡Hostia! ¡Una vaca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! He quitado No le he quitado mucho No le he quitado mucho Ok, ok Bueno Por hablar Vic Por hablar ¿Pistola? Esa gallina ha dicho ¡Ay, que me cago! Están peleando Están peleando En mi ciudad Vale Es un mod con surprises Toma ¿Me he puesto? Dios mío La patada Dios mío ¿Las patadas aquí? Bueno Ha sonado como crítico Pero Las patadas Es que son Totalmente Un 100% Necesarias Llave, llave, llave Llave, llave Deme, deme, deme Soy viejo Deme, 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 deme Deme ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Tres! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rico! Hay que investigar, amigos Porque hay cosas Bueno, me está Me está gustando De todas formas Voy a hacer una primera parte Y vosotros decidís Aquí el público El público Es que no sé Igual El público manda ¿Qué es la diferencia? Pues un poquito más de agresividad Y pues yo supongo Que los vídeos Y los enemigos Tendrán algo más de De vida Pero me está dando Muchísima munición Y pues no sé Maybe Maybe algo ¿Me he pillado ¿Me he pillado un tesoro de ahí? Creo que había abajo Un tesoro que no he pillado Uno solo Antes de irme Antes de Fugir ¿Puede ser que no lo he pillado? Ah, sí, sí lo he pillado Va Lo que sí que es cierto A ver, modo berserker Yo me acuerdo Que en el berserker En la primera parte Si no me equivoco Había una zona Abierta Que era la de la cabaña De Luisera ¿Puede ser? Que había la TMP No sé si aquí Seguirá abierta Oh, el molino El maravilloso Molino Ah, munición Un montón de munición ¿Por qué tanta munición? O sea Ya sin Aunque estemos jugando En profesional ¿Por qué tanta? Es que tengo Esa sensación Tengo la sensación De que aunque Hubiéramos jugado En profesional No habría Vamos Es absurdo Vas a morir Vas a morir Oh, no Oh, no ¿No tenéis Esa misma sensación Que yo? Hola Aquí Están los medallones ¿Puedo pegarle Con el cuchillo de aquí? Soy el señor De los medallones Dame Eh, bueno Por eso quería subir La Es que por eso Quería probarlo Lo vi por ahí Y me dijeron No, súbelo Júgalo Disfrútalo Gózalo Vívelo Pero pues Tengo que estar seguro Antes de subir una serie Tengo que estar seguro Y no Porque aquí se Convierte en un medallón sucio Pero pues Hay que estar seguro De las cosas Entonces Mod Berserker Me está dejando un poco Frío En el sentido ¿Aquí hay algo? En el sentido De que No sé Es A ver Hay algo que tiene que justificar Todas estas balas No sé qué es Pero hay algo Sí, qué tal si no rompes eso Con el rifle Porque no es normal Que estemos en esta parte Y tenga tanta munición ¿Dónde está quién? Ah, está ahí Hay un enemigo ahí ¿Dónde está? ¡Hostia! Y luego mira Las patadas Las patadas Quitan una de vida Pero una de vida Esto tiene que tener truco Porque ya sabéis Que este tipo de mods A veces Hacen cosas raras Te dan mucha munición Al principio Y luego Te ponen enemigos locos ¿Puedo entrar por aquí? ¿Ahora mismo? Ah, puedo Directamente Está el buonero Y sí que está Está ya disponible Voy a guardar Voy a guardar Esto aquí Que es Una planta amarilla La típica Vale Le puedo comprar Pólvora Munición de pistola Pero Al con otro De otro color Ya ves tú Para que quiero yo Munición de pistola Ahora mismo O sea Tiene las compras muy medidas Preparamos cuchillos Eso sí Bueno No sé si me pase solo a mí Pero cuidado Al hablar con el buonero Que a veces se crasea Entonces He mejorado un poco El cuchillo La agudación Pero Cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito Oye ¿Por qué esto está abierto De esta manera tan Hay alguna sorpresa Que yo no sepa Puede ser, eh Es raro que pueda Directamente ir por aquí Autoguardado Amazing Tú Oye ¿Por qué se rompe De esta manera? Hola Hello Eh Eh Qué tía Lo va a romper Ups Sí, lo rompió Aquí te espero Vamos a romper En pedazos Ok Eh Ya valió Ya valió Hostia Opa 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 Mío De mi vida Esto no podía ser tan fácil Dios Dios Opa 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 Me ha puesto nervioso No ha muerto Eh, ¿qué es eso? Voy a morir Pero este ¿Qué hace? Este enemigo Pero, ¿qué tipo de vaca es? Cuidado, espérate Tengo una idea Este es tonto Este es tonto Tiene yo preparado Mi Bueno, una vaca Una vaca Bueno, una vaca Y bueno 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 Lo que hay aquí metido ¿No? Bueno, está Por lo menos esto funciona Hay alguien aquí arriba A mí sin A mí sin juego A mí sin juego Vaca Vaca No, tiene vida, eh Es una vida vacuna Una vida vacuna Este ¿Qué he dado antes? Si le he quitado 900 de vida Vale, las patadas Quitan mucha vida Pero También quita mucha vida La vaca No le quita tanta vida ahora Me han engañado O sea, sí quitan vida Bueno, ese señor Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Mata vaca Mata vaca Aquí abajo ¿Hay alguien? Vale Vale, vámonos Déjame Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Eh ¿Cuál es el chiste aquí? Dar vueltas Sí, básicamente Dar muchas vueltecitas Porque esta parte Es tremenda Tremenda A ver ¿Enemigos que vienen por abajo? Sí No me tires cosas Me voy a tirar cosas Vaca, vaca, vaca Eh, otra vaca Esta vaca no estaba antes Eh, eh Hostia ¿Uno invisible? Y le quito un montón de vida ¿Otra vaca? Esto que es colección de vacas Por cierto He visto otro Hay cosas que no entiendo Y ahora vamos a investigar Bicho ¿Este quién era? No sé Es que estoy confundido Vaca, 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 vaca Muere, muere, muere Toma doble vaca Toma doble Pinche vaca Voy a morir No, molinillo, molinillo, molinillo Cuánto tiempo sin el molinillo Cuánto tiempo sin el malito molinillo Vámonos Es que Dios Mod Berserker Plus Viene Toma Ah, los dos Doble muerto Ah, hombre Amazing Vaca que tenía un engranaje Vale, vale Y el Motosierra Que también es una vaca, por cierto Me he quedado sin cuchillo Amazing ¿Quién es este? Y puede ser ¿Dónde está? De la motosierra Me he quedado quieto Yo creo que sí Ha entrado en bug Ay, no Eh, ha entrado en bug Ha entrado en bug Ya no Salió del bug Entró en bug Y salió del bug Ya no es un bug Eh, lo ha matado Mira, mira Es pacífico Vámonos, vámonos, vámonos Que este Está muy loco Vale, riflecito 54 de rifle Voy a usar rifle Yo no creo que Ah, mira Esto no me Mío, mío, mío No tengo aquí Para abrir esto Es muy bugueable Hay mucho Hay mucho flechis No veo No veo, no veo Voy a quitar el Me está matando Aunque me ha ayudado aquí Me están perturbando Dale ahí No, a la motocerra no ¿Se aburrió? No Vale, vale ¿Se aburrió? Sí Está como muy atontado Este señor Eso es cosa que me gusta Por cierto Vale, rifle, rifle, rifle Riflecito, riflecito Riflecito O sea ¿Qué tal? ¿Muerto? Sí, ¿no? Una espinela Que luego creo que son más O sea, te ponen una espinela Pero son más Me parece Lo que me sorprende Es la gran cantidad De munición de rifle que hay No sé qué Pero si ya tengo cinco Bueno No sé por qué Voy a abrir esto Vamos a seguir Vamos a seguir con el mod Porque está Está sabroso Tiene su cosa No termino de entender La gran cantidad Porque si no fuera Por el rifle Diría que Es una partida normal Pero hay tanta munición De rifle Que yo digo Algo trama este mod Algo está tramando Entonces vamos a seguir Investigando Qué le pasa A ver Qué tanta potencia tiene 3,33 Pero pues está raro Epa, epa, epa Mira, le quito un montón Pero luego no le hace nada Parece ser A ver Qué tal si voy yo Mejor Sí, sí, sí Sí que le quito Sí que le quito Agua en la hostia ¿Hay más? No Bueno Me he dejado una cosa Eso sí Esta primera Bueno, esta parte No, creo que es Si alguien quiere reparar La puerta Que vaya a él A la vaca Sí, le ha puesto Como una historia ¿No? Incluso Sí, sí, sí Ha hecho su lore El lore Del Berserker Pero sabéis que En este tipo de mods Hay algunos Modders que le ponen lore La verdad Bueno amigos Bueno Mod Berserker Plus De las montañas cuánticas ¿Me he dejado algo ahí? Sí, ahí me he dejado algo Que puede ser importante Lo que tiene este mod Es que todo puede ser importante Y yo me pregunto una cosa Que puede ser amazing Amazing cosa Y es el tema De Voy a guardar por supuesto Que se crasea El tema del Joder Del mercader Porque tiene Por las espinelas que tienes ¿Cuántas espinelas tengo? 11, ah no No me da Si le das 13 Te da el rifle semiautomático 13 Y tengo 11 Nada que consiga dos más Pero claro Son 58 balas de rifle Bueno 59 Vale En el Berserker Normal Esa parte Esa casota Estaba abierta ¿Me entienden? Mira, mira, mira Mira, mira Te saluda La cosa es La cosa es Me parece Creo Siento Porque tengo que abrir la puerta Me parece Siento Que voy a Ponerlo en Profesional En hardcore Mínimo Que si hubiera Hubiese Estamos Probando el mod Es que yo Lo he puesto así Porque Con la ilusión De ya De ya Probarlo El mod Berserker plus Y ya Pero si Si triunfa Esta primera parte Habrá una segunda Directamente En hardcore O No sé si profesional Porque el tema del auto guardado Que me lo quiten Es un poco asqueroso En este tipo de monstruos Voy a Quitar esto de aquí Por si se les ocurre Dejarme Sin salida Que bonito Es este Que pena Que esté lleno de muerte Vale He visto que hay unos Pero solo está él No creo Habrá más Soy el buhonero Y entro Donde quiero Puede ser Que Estamos entrando En la cabaña De luisera Ok Lo veo ¿Cuántos hay? Hay más ¿Quién es ese? Ok Ok Son dos Son tres Bueno Mira a ver ¿Por qué gastar escopeta aquí? No sé Me han puesto nervioso Ya está Pero te dan cuatro Te dan muchísimo Muchísimo drop Muchísimo Esto es normal Los que hayáis jugado Este mod Voy a entrar despacito Espera Y con rifle No tengo No veo Hostia La cosa es que no veo Soy como ellos No veo Está arriba Y si no me equivoco Está arriba Está arriba, ¿no? Sí Arriba está la TMP De las montañas Lo veo un carajo Voy a agacharme Solo hay uno Creo que sí No te enfades, amigo Date la vuelta Vale, me voy a poner aquí Opa Eso ha estado cerca ¿Qué tal si...? Ahí le di Le di Le di papu Agáchate, agáchate Y no Una trampa Me va a pegar Me va a matar Me va a matar Me va a matar La, 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 la La, 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 la Huevo Tantam Y me piro Si le pego con el cuchillo Espera Me voy a No sé qué tanto le haré No veo No quiero usar el malito Luego, ahora En cuanto Termine de matar a este Voy a quitar el autoapuntado Porque me molesta Muere No, tío Es que El autoapuntado Más de uno Mierda Me he empanado El autoapuntado Más de uno Cree que ayuda Y no ayuda tanto Porque tú apuntas Y se mueve muy rápidamente El enemigo Y te jodió ¿Veis? Ahora mismo Esto es el apuntado De mierda No me gusta nada ¿Qué es esto? Es que un montón de munición Eso es lo que me saca de onda De este mod O sea, se ve que está bien Pero te saca de onda eso Ah, este tendrá la TMP Porque estoy viendo Que aquí la TMP no está No veo Opa, murió Tiene un brillito rojo Pero la TMP no Hola Mundo exterior ¿Esto qué es? ¿Puedo abrirlo? Pues en el mod Valkyria ¿Esto qué es? Pues no hay MP MP, sí, MP No hay TMP Que yo sepa Que yo vea Que yo sienta ¿Equí hay TMP? Hola Pues aquí estaba la TMP TMP Pero pues ya no está Que yo sepa Tampoco veo mucho Si está escondida Será su problema Vámonos Anda Vámonos Bueno, amigo ¿Puedo saltar por aquí? Puedo Vale La puerta sí No hay TMP Que yo sepa Que yo vea Que yo sienta Así que nos vamos Hasta luego Puede ser Puede ser No, nada No, no puede ser nada O sea, está bien Está bien Estamos jugando O sea Está bien, está bien Está bien Chido, chido, chido Eh, escalera Upstairs Hasta luego Luego por curiosidad Me voy a poner el modo profesional Y voy a ver si dan tanta munición Porque aunque sea un poquito más complicado Un profesional Y no hay auto guardado Hay bastantes guardados Y quiero ver si la munición Que te dan es la misma Porque siempre te quise Buonero ¿Qué os pasa, weis? No me améis ¿Por qué me quitáis tanta vida? Pinche juego Estúpido Eh, qué onda Vale Cuidado con el puente El puente aguanta Tú Puedes recargar más lento ¿Quién me está Tirando? Nadie Must be my imaginations Un montonazo de rifle Pero para matar un Eh, cuchillo Para matar un baby Vale ¿Dónde nos lleva esto? Aquí Lugar Fascinante Eh, 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 eh ¿Alguien se ha dejado una máquina de escribir? ¿Veis? Es un A pesar de Poder jugar esto en profesional Es un mod Eso Que tiene muchos guardados Vale Esta es la otra parte ¿Puedo saltar? Así Mal, mal Por mí Ay, 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 ay Mal por mí Va aquí Muy mal Dios Vale, o sea El camino está Yo siento Que el Berserker Plus Es como Voy a volver, eh Porque igual me dejo algo en la otra parte Yo siento que Berserker Plus No hay escarabajos que te suben la vida máxima Como en la otra parte ¿Recordáis que en el primer Berserker Plus era así? Siento que lo han completado Que han dicho Vamos a hacerlo de otra manera ¿Sabéis? Siento que es eso Pero también siento Que no sé por qué No tengo idea Por qué dan tantísima munición ¿Es un tema de jugar en dificultades normales? Lo veremos en el próximo capítulo Si es que hay próximo ¡Te vamos! ¡Te vamos! Pero me parece que eso es exageradísimo Por eso solo subí una parte Larguísima de cojones Pero solo una parte Porque uno nunca sabe Vale, esta parte Yo sé que va a estar cerrada Porque ya la hemos visto No sé si es alguna trampa Espero que no Porque me la voy a comer Vale ¿Pero eso qué es? ¿Me puede explicar alguien que ha pasado? No quiero saberlo Me da igual Vámonos Voy a hacer esta munición de rifle Y aquí tú llegas Y dices Oh no, amazing ¿Pero hay algo rico por aquí? A ver, algo rico, rico ¿Esto qué es? Ándale Todo tiene su porqué Todo tiene su Épale ¿Qué es ese ruido Que estoy escuchando? Ey, una Hambre Hambre amazing Espérate Este es Este chaval Este es de esos ¿Le puedo pegar un cuchillazo? ¿Está mucha vida? Tiene bastante vida Vámonos Que este es de los locos Este es de los locos ¿Eh? Ve, tiene su Me cago en mi puta vida ¿Pero esto qué es? Me va a matar Me va a matar Me va a matar No llego, no llego No tengo vida No tengo vida Voy a morir Adiós Jesús Ay, Dios Berserker Plus Te quiero Berserker Plus Vale 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 Tú pillas esto Y ya el juego te dice Chinga Pero hay una trampa ahí Que yo no sé Por favor Da igual No, no, no Hay que tirarle algo Este señor es un Señor muy fuerte Ey Que se la comió Había una trampa No, 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 no Espérate Espérate Mátame Este te mata de una Tengo esa curiosidad ¿Qué le pasa? En serio, amigo Estás bien Estás bien, amigo ¿Qué le pasa? Ah, no Hay que ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, no quiero jugar con eso Yo sé que hay un bug ahí Pero no quiero saber nada de ese bug Vale, me voy a quedar quieto Porque hay unas bombas Que le quitan una de vida Pero es que eso no es ni medio normal Ah, vale Hay una La estoy viendo Ha reaparecido la bomba No, por mí genial, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira La, 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 la Bomba Revienta en vivo, tú ¿Y ahora algo así? Toma Estúpida Toma, estúpida No, mierda ¿Pero por qué no le doy? ¿Pero por qué no le doy? Es la pregunta que todos nos hacemos Bomba, bomba Aquí hay otra bomba No sé dónde Ahí hay otra bomba Ahí ¿Veis? Aquí hay una bomba Písala, písala Hama huevo Hama huevo Puto autopuntado de mierda No le quito vida Ah, vale Me piro, me piro, me piro Wey, 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 wey Vámonos Es que Parece que a veces Como que no le hago pupis Había dos bombas Pero una Míralo Está loco Pero por qué No le quito vida A veces Buah, tiene un montonazo de vida Vale, 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 vale Es como que algunas no le dan ¿No? ¿Qué da este? ¿Qué justifica todo esto? Hasta luego Va Bueno, amigos Chido, está chido Vamos a Lo único que voy a revisar Ya por curiosidad Es el tema de la dificultad Pero está chido Bastante, bastante chido Bastante Que me parece raro tener Tanta abolición Esto Es lo único raro Aquí hemos visto que hay enemigos Voy a guardar otra vez Porque Se puede crasear Ya sabéis Piripim Pin, pin El buhonero No te tires Tú Espera Yo sé que hay uno ahí Que sé que estás ahí Espera, cabrón Yo te he visto ahí Pero hostío Vale, vale, vale No No Ya me llamo Amazing Cuidado No 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 Vale Bombas 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 Escalera No Hostia No Pero ¿Qué hace? Pues es una vaca Desde cuando la vaca está agarrada Hagan patas Ah, que no se puede Amazing Amazing escalera Ay, voy a morir Amazing Todo Alguien me va a pegar ¿Los han matado? Dios Esa ha sido buenísima, chaval Esa ha sido amazing Más Más, 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 más No sé Ah, que tienen más ¿Dónde esos? Tienen muchas Tienen más Amazing Amazing juego Bien, 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 bien Lo malo que hay muchas Pero bien, 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 bien Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No sé si les hace daño Pero Mira si se ha matado solo Yota Toto Toto Mierda No veo, no veo, no veo No te tapes Este, este, este Ah, vamos Muerte Ah, un socorro Socorro, socorro Eh, lo ha dado, lo ha dado Lo ha dado Aprovecha el bug Está que lento, ¿no? Cuidado, cuidado No quiero morir No quiero morir Señor Yo sé que No Que qué Vale ¿Murió? No, se ha caído, eh Que no se engañe Eh, una jarra Qué rica Aquí puedo No se ha muerto Lo que he dicho Ha cubierto ¿Este se ha muerto? ¿Dónde está? Hay que estar Aquí Cuidado con esto Vale, muerto, muerto Uso el rifle Porque no me fío De nadie Voy con esto Voy con esto Bombas Es que el problema Es que hay un montón de ¿Dónde están de la dinámica? Otro ahí ¿De dónde viene? Buah, me estoy Imparanoiando Eh, dinamita Este me va a tocar Los huevos, eh Ah, bueno No ha sido tan ¿Quién está? Dios mío Esto es una Esto está chido, eh Bueno, me quito Los rompí Los rompí casi todos, creo Vale, vale Esa señora Ok Está todo lleno de esa gente Esto no se puede abrir Se puede subir No se puede subir No se puede subir Voy por aquí ¿Por qué? No lo sé Cuidado Es que Tira, tira, tira Vale, se ha muerto Se ha muerto Tira a este Ok Ay, no Es que esto no es justo Es justo para la gente Que se quiere reír A ver, espérate Mira, en cuanto a munición Este mod va sobradísimo Incluso es raro Pero en cuanto a lo demás Este mod está bien Anda Que no se puede abrir Por aquí ¿Hay alguna ventana o algo? ¿Por qué no se puede abrir? Coño ¿Y por dónde voy yo? ¿Me estás? Estoy tomando el pelo He dado, pero poco Ok Muerto Están todos muertos, ¿no? ¿Y dónde voy ahora? ¿Por aquí? ¿Se desbloquea? No Eh Ojo Madre mía Lo de la munición es absurdo Lo de la munición es absurdísimo ¿Me deja cambiar? Ah, sí La TMP creo que me la he saltado Me parecía raro saltármela Pero creo que me la he saltado Y... Amazing ¿Hay algún lugar por el que yo pueda ir? Yo... Espero que no Este es el mod berserker plus Puede que tenga zonas plus Por escondidas Totalmente Hemos dicho aquí no se puede Tendría sentido que fuera por aquí algún sitio Pero raro Algo abierto A ver Y no sé, ¿no? No se puede No se puede abrir He matado a todos los enemigos Puede que ahora se abra la puerta Sí, sí, sí Hay que matar a todos Va Por favor, puerta Lo que pasa que Cuidado con esta parte Porque En defensa de la escopeta Entre comillas en defensa Pues tampoco es en defensa Diré que es lenta Pero como un río de mierda dura Así que tampoco Hay que venirse arriba Lentísima Y el rifle también es lentísimo Hay aquí Más escopeta Ok ¿Qué he dicho? Vale, un enemigo normal Abajo Lo que quita las patadas es absurdo Y no tengo ningún objeto Que haga nada Lo que quita las patadas Aquí cabra Me lo suponía Hay muchas balas De tres De cuatro Pero vamos a poner Que juguemos en profesional Eh Aquí tanta munición Vale, hay enemigos abajo Estoy escuchando motosierras Puede ser La de siempre Esta ya estaba Esta ya estaba Esta ya estaba Esta ya estaba Sube Dime que sí Vale, vale ¿Por qué? Ah, le tapa Le tapa al bonero Su propia capucha Vale Me he confiado Dice que no es su tipo Pues ven a pañar No, no, no Bueno, menos mal Estaba casi roto No he perdido nada Casi nada Vale, este ya estaba En el Berserk Que era original Me acuerdo Bajabas y Eh, ya me puedo comprar El rifle El super rifle Semi-automático Hay más, eh Han añadido más Nah, hombre Pero muy bien Una por una Mejor Sube Muchacha Vete, vete, vete Vale, vale, vale Patad Le quita un montón Bastante Recarga y vete Vale, vale Muerta Muertísima Ah, no Vale, ahora sí En principio no hay más Otro tesorito Y ya puedo comprar El rifle Semi-automático Con el bonero Bonero Comprar bonero Espérate Ya está Alguna sorpresa Más Vale Y veramos aquí Al gusanito de seda Y amigos Esta es la primera Parte del Mord Berserker Plus Mis conclusiones Finales Es que es Tiene mucha munición No es nada difícil Tiene su cosita Es parecido al Berserker original El cual vimos En el canal Y pues Simplemente Opiniones En principio No voy a subir Más partes En principio Pero pues Seguramente Algunos de vosotros Lo hayáis jugado Otros lo hayáis visto Otros Me digáis Oye En tal dificultad Es de esta manera Pues simplemente Comentadme esas cosas Vuestras impresiones Si queréis segunda parte Si no queréis Si pasamos a otra cosa Pero pues me apetecía Hacer un vídeo De Pues de Del Berserker Plus Ya que me lo habéis comentado Y voy a cambiar La skin Porque ya me han cambiado Al bonero Ya es lío Ya no es un buen héroe Así que nos vemos En la siguiente parte Si es que hay Y si no Pues simplemente Espero hayáis disfrutado El vídeo Y nos vemos Chao 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 Chao